Signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis, para los geminianos me dicen en estos momentos que tú vas a estar de alguna manera dándole la vuelta a las relaciones personales. La carta del emperador te dicen que en estos tiempos es importante no ser tanta antes. Puede ser un poco más flexible porque del otro lado en esas relaciones amorosas o amistosas o incluso familiares también están revisando qué es lo que pasa contigo con la comunicación o el entendimiento. Porque puede estar vinagre y aceite con algunas personas, es decir, no se entienden. Es tiempo hasta el 18 de octubre de recapacitar y llegar a acuerdos con las personas importantes en tu vida, sobre todo si estás en pareja. Si eres del signo de Géminis, recuerda que puedes utilizar cristales verdes para que estés en equilibrio por completo y la afirmación es yo soy equilibrio. Yo soy equilibrio. Libra. Para Libra en estos momentos me sale la carta de la luna, la desconfianza por completo. Pero más que desconfiar en los demás, estás desconfiando de tus propios dones, talentos y pensamientos. Sí, es que vas a estar muy confundido porque lo que dejaste pendiente hace tres meses atrás empieza otra vez a tocarte. Te fuiste de viaje, no sabes si regresar a tu país, no sabes si mudarte, no sabes qué hacer con una relación de pareja. Pueden aparecer todos los ex y tú tienes esa desconfianza de decir doy otra oportunidad. Lo mejor que puedes hacer es irle dando larga hasta el 18 de octubre cuando ya Mercurio está directo y tú vas a ver las cosas con más claridad. Pero no desconfíes en estos momentos de ti. Más bien es tiempo de revisarte porque hay algo que sale con sinceridad en tus pensamientos. Si eres del signo de Libra, puedes utilizar cristales morados para que recojan esa energía del pensamiento y la afirmación es confío en mí, confío en mí. Acuario. Para Acuario, en esta retrogradación de Mercurio dicen que en estos momentos lo que te sientes es como un poco distante de la familia. Pueden haber momentos de soledad y en esta retrogradación de Mercurio vas a buscar cómo enclaustrarte un poco y luego volver otra vez a conversar con ellos. Si tienes problemas con hermanos, con mamá, con papá, con hijos o con familia en general, es tiempo de revisar cuáles han sido también esas situaciones que los han llevado a desconectarse por completo. ¿Sabes qué? Si eres del signo de Acuario, revisa también en qué has fallado porque no somos perfectos. Y es un tiempo para tomar conciencia de qué pasó de aquel lado y qué pasó de tu lado. Para ti, si eres del signo de Acuario, sí, toma unos tiempos de soledad y de silencio para poder estar en claro porque después del 18 de octubre vas a tener contacto con esas personas y allí sí van a salir verdades absolutas. Puedes utilizar cristales, estos que van directamente de dos colores o cuarzo cristal y la afirmación es bendigo y honro a mi familia, bendigo y honro a mi familia.